El arquero barranqueño Juan Sebastián Acosta fue llamado a la Selección Santander Infantil de Fútbol que se prepara para el Campeonato Nacional. Acosta nos cuenta cómo fue su convocatoria. Me siento excelente y cómo se logra, pues yo creo que se logra con dedicación, con entreno, con disciplina y con sacrificios. Asistir a todos mis entrenos, yo creo que así se logra llegar aquí donde estoy. Son casi dos meses de trabajo los que la Selección cumple de la mano del profesor Fausto Alarcón, técnico de la Selección del Departamento. He estado entrenando fuertemente, estamos sacando partidos amistosos con categorías más altas que nosotros y estamos trabajando, trabajando para darle un buen resultado al departamento. Juan Sebastián Acosta es arquero, sus compañeros lo llaman Benji y él quiere quedarse con la titular de la Selección Hormiguera. Pues estoy con dos compañeros, uno llamado Iván Amariz y el otro Keñel Duitama. Son dos muy buenos arqueros y pues esperamos trabajar fuertemente para quedarme con la titular. Pues se siente elegante tener compañeros y amigos aquí en la Selección. Pues aunque en Barranca jugamos en distintos clubes, acá somos hermanos, compañeros de fútbol. Son alrededor de tres futbolistas de la ciudad los que hacen parte de esta Selección. Acosta se prepara de la mano en la ciudad bajo las orientaciones del exarquero de Alianza Petrolera, Leiber López.